No, no, no. Ay, ay, ay. Compren, compren, porque aquí hay sodas. Monster, jugo. Ahí es donde están agarrando sodas. Para que miren, mira, aquí hay negocio. Aquí está el famoso... Ya entró al negocio. Ya entramos a la tienda, para que miren. Porque está fuerte el calor, primazos, y luego... Va a ser pura vitamina ya, nada de cerveza, puros tubos. Cuatro paquetando. Así son mi gente bonita. Aquí miren, mira. Filada de cereza. Mira. Está cargadito. 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 Cargadito aquí. Vení. 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 Está cargarita. No. Seguí. Ánimo, compañero. Estamos. Estamos le ganas. Estamos le ganas. Estamos le ganas. Sí. Como siempre. Como siempre eso, sí. hoy saba andale se ocupa echele gana echele gana las dos fuga dos y vamonos soque mas, soque mucho asi es mi gente asi esta la cosa no es para presumir pero es una demostracion como dio esta fruta en este año, no solo aqui y donde quiera lo que es aqui en California el año pasado este bloquecito no no dio nada, no se pisco pero esta año era como esta cargadito para que mire que no es un solo rama ni un solo árbol todo el bloque esta asi este saludo para mis suscriptores no se les olviden compartir el video darle like ahi estamos señores ahi esta los que quieren trabajar estan invitados si no se hizo este año esperemos el proximo esperemos que nos ayuden probando aqui vamos para Stockton, California señores aqui andamos todavia en el lado de Kerman, California saludos para esa gente que nos va a mirar el video donde quiera que se encuentre cualquier parte del mundo saludos para mi amigo Marcos un saludo para mi gente de San Maldín de Gómez Yucuquimi de Ocampo y sus barrios un saludo para cada uno de ellos un saludo para la gente de San Marcos de San Isidro Zaragoza de Puesta Blanca de San Andrés Estativo y de Juárez esta variedad de chierrez se le llama coral esta es la parte corta para que miren de cerca y esta variedad se llama Bruce es la mas buena la mas dulce la mas delicioso puede haber es mi gente es mi gente ¡Van! o cor x x x x x x aquí hay dos tipos de variedad de cherry la bruce y la coral lo bueno que aquí nos dejó piscar parejo y arrastre hasta ahí la bandejita mi gente este tiene menos pero rinde más porque están muy grandes los tamaños está parejito mi gente bonita ahí está el video para que miren más que no se le olvide compartirlo y y y Paz 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 Mach Aquí están mis gallos, mis chapas. Aquí están arrasando con todo, los gallos de Chiapas y Oaxaca. Un saludo para tío Rogelio. Tío Rogelito. Sí, ¿eh? Está tierras, ¿no? Una muestra, Lalo. ¿Se responde? Con suena y uña. Con suena y uña. Es famoso, Lalo. Conocido como Lalo. Con suena tóxica. El Chilo. Aquí está el Ray McQueen. Más saludos para mi amigo Marcos, ¿eh? Para Aníbal. Para los compas Darío. ¿Cómo se llamaba el otro? Jajaja. 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 ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Quién está? ¿El compadre? No, el otro. Hermenegildo, ¿no? Jajaja. Jajaja. Pues que venga, era. Aquí andamos en chinga. Este es todo gallo. No se mira quién es, pero ahí está. Jajaja. Jajaja. Ahí estamos andale, gurú. Saluda la cámara. una pequeña la otra cuadrilla lo va dejando pero tú chingales aquí traemos el compa marrano ánimo compa toño ánimo puro manjar en el mundo ¡Dale, Camino! ¡Salud, Montes! ¡Salud, Montes! ¡Mano! ¡No pierdes, hermanos! ¡Aña, primazo! ¡Ahí va, Aire! ¡Salud para la cámara! ¿No se me pone nervioso? ¡No! ¿Qué andamos, Jire? ¡Estamos en chinga! ¡Sí! ¡No se me pone nervioso! ¡Eh! ¡Hasta las dos, creo! ¡Sí, vea! ¡Sí, vea! ¡Añigo, señora! ¡Mira! ¡Es sábado hoy! ¡Mira! ¡Si todo no sacas tu magardomo piedra! ¡Jejeje! ¿Qué, Mayo? ¡Nada! ¡Nada! ¡Ninco vista de nada! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Nada! ¡Añigo! ¡Para la gente que no sabe cómo se pica la cereza! ¡Suscríbete! ¡Mira las cabras! ¿Qué ha pasado? ¡Aquí está, espérame! ¡Me rompió la uña! ¡Tengo que ir al baile! ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira a los límites! ¡Mira! y 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